¡Amigos de Gol Perú! Ha comenzado el partido, juegan en el Manciche, en Trujillo, Carlos Manucci y Alianza Lima. Barco que la manda para Marco Aldaí Rodríguez. A la marca está Viera, tira bien el cuerpo Marco Aldaí Rodríguez, quería escapar de Oliveira, pelota. Sanción de Luis Garay. ¿Cómo aguanta Marco Aldaí Rodríguez? Si le falta. Lo traba Oliveira. Lo traba. Los movimientos de este compromiso, la manda a la bandeira, la busca arriba, defiende Sely. Babayón. Cristian Ramos. Sale Alianza Lima, la mandó Ramos, ahora bien con Jairo Conchas por el medio, viene Marco Aldaí. Buen enganche de Marco Aldaí Rodríguez, lo están esperando, espérale. Marco Aldaí Rodríguez, la bandeira, Valianza con la bandeira, atropelló la bandeira. Al final a la bandeira, se engancha más Marco Aldaí Rodríguez. Fíjate que Marco está quedando siempre más de punta y es Marco Aldaí el que baja un poco a asociarse con los de la mitad de la cancha. Le queda largo el con... Arley. Juega Arley con Peruzzi. Gino Peruzzi. Se ha centralizado Arley tanto. Jairo Concha. Richi Lagos. Después del ataque, aquí arriba viene a buscar la Barcos. La baja Hernán, le queda Arley. Arley, Arley, Arley. Arley. Se llevó todo de encuentro Arley. Buen ataque. Mira, Lagos. Uno de sus mejores pases de la temporada, creo. Bien barcos en el pivoteo porque no podía cabecear al arco. Y Arley con el control se saca a Jontó. Después remata muy apresurado. Ese control de cabeza lo ayuda a sacarse al defensa. Jairo Concha. Mira el cambio que mete Jairo Concha. Arley, la baja. Viene, viene, viene. Lo estoy esperando, ¿eh? Lo espero. Saque de meta, te apuesto para Carlos Manucci. El pase de Concha Arley es notable. Y la bajada de Arley. También. Muy buena bajada. Y el que pierde el gol. Ocupa bien el espacio, bien. Porque entra en diagonal y lateral derechino. Sí. Jaime, Alberto Vingolea y Carolina Falvato. Amigos de Gol Perú. Ha comenzado la parte final de este compromiso. Que empatan Carlos Manucci y Alianza Lima. Cuando aparecen los suplentes del Carlos Manucci en la parte baja de sus pantallas. Los nombres de los futbolistas que tiene a mano el profe Saralegui. En el equipo carlista. En breve. Aparecerán los nombres de los suplentes de Alianza Lima. Ramos. La tiró Ramos. Hernán Barcos. Ahora la bandeira. De una. Mete el cambio. Despeja. John Topp. Hay lateral dorado. Bet. Para Alianza Lima. Vas a jugar con dos puntas. Porque ahora son dos puntas. No es que Rodríguez quedaba de enganche por atrás de José Carlos Fernández. Ahora es Zuccar y Rivera los dos. Un mano a mano contra los centrales de Alianza. Que son Ramos y Vilches. Aquí se viene Jairo Concha. La manda Jairo Concha para la bandeira. Quería arrancar la bandeira. La busca alianza con la bandeira que lo marca Darváez. La bandeira. La bandeira. La pone por adentro. Y ahora Jairo Concha. Lo espera Arley. El toque viene para él. Arley de una. Marco Aldadir Rodríguez. Arley. Viene. Golazo. Gol. 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 De Alianza Lima. La tocaron bien todos. Con la apuesta total para ganar. Hay que creer. Golazo de Alianza. Porque le empezaron por izquierda. Y la terminaron por derecha. Participaron. La bandeira. Concha. Y la pared. La pared es importante en el fútbol. Porque rompe defensas. Muy bien Marco Aldadir. Aguantando la marca de Oliveira. Y Arley ataca el espacio. Después de que él le juega el varón a Marco Aldadir. Él va a atacar el espacio. Qué bien le gana la espalda a Yontoc. Temporiza a Marco Aldadir. Y después define. Cruzado de Heredia. Golazo Maxi de Alianza. Al estilo Bustos de esta temporada. Sí. Un golazo. Un golazo primero porque la bandeira va a pelear a la pelota. Lo obliga a salir a Narváez lejos. Lo saca Narváez de su zona. Termina jugando con Jairo Concha. ¿Qué? Quería pasar Perucci. Arrancar Arley. Se viene Alianza con Arley. Qué buena con Perucci. 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 Y el centro viene. Las manos. Le queda Marco Aldadir. Qué mano que sacó. Manuel Heredia. Evitando el segundo de Alianza Lima. Manuel Heredia. Para que esto siga. Alianza Lima uno. Manucci cero. La amplitud por derecha. Lo está superando a Yotok. Y aquí va la bandeira. La bandeira. La bandeira. Sí lo vio. Jairo Concha. Viene. Manuel Heredia. Barco. Estaba adelantado. Hernán Barco se le pediste. Quiero verlo igual. Pero Alianza está destruyendo el bloque. Es decir, Manucci. Con lo que es muy importante es que el fútbol lo hace la bandeira con Concha. Que sigue invadiendo el área. Y cuando remata Concha. Está adelantado. Y bloquea Heredia. Marcos está totalmente adelantado. Es un compañero por el partido. Claro, por el jugador del partido de Sarley. Está bien. Le ganó con una cabeza. Por el gol. Vendrá el tiro libre. Para Alianza Lima. Usted no dijo el jugador que ha puesto el partido. En la pauta dicen los comentaristas. Vendrá el tiro libre que favorece Alianza. Le pega Paolo Hurtado. Arriba. Y ya está. Muere Heredia. Y en la pauta dice que le pregunte a que el relator. A lo que se va a hacer. Y ya está. A lo que se va a hacer. 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 Gracias por ver el video.